A todos los niños Que con la oportunidad aprovecho la ocasión Para decir estas palabras como llanero que soy Que al joropo hay que prestarle un poco más de atención Quererlo con su del alma como si fuera un amor Nuestra música paisano de todas es la mejor Juventud ponga cuidado y présteme atención Ya me estoy poniendo viejo y esto me causa dolor Tendrán que seguir luchando con entusiasmo y valor Olvídense de los ritmos, ragote y trocarrol El que no aprecia lo suyo, lo considero un traidor Por eso yo moriré cantando al pie del bordón Música 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 Yo soy el que mató el tiri Y no me tiembla el pantalón para decir la verdad No voy a ofender a nadie al que le duele mejor En Colombia el golflorista Lo mismo que el locutor No promocionan lo nuestro si no lo vio la nación Cantan en Venezuela en toda partida y con Le voy a dar un consejo, aprétense el cinturón Y aquí también es poeta, cantante y compositor Y no apoyamos lo nuestro, otros no le dan valor Aunque ya no es uno solo, son un mismo tricolor Ustedes comprenderán que yo tengo la razón Y en el apoyo en Colombia Bolívar Obviación libertadón Música